Bueno, 7 de la mañana con 13 minutos, vamos hasta la zona de Britescué, en el departamento de Canindeyú. Está en vivo desde ese punto el compañero Raúl Bogarín desencarpando con la policía. Marihuana. El hijo de marihuana, Raúl, buen día. Buen día, Silvio, Alexis, saludos a todos los televidentes. Es así, estamos aquí en la zona y estamos observando la gran cantidad de marihuana aquí en el establecimiento que presumiblemente pertenece a Felipe Santiago Riveros, alias Macho. Estamos observando esta gran cantidad de bolsas, incluso marihuana prensada. Ya estuvimos recorriendo también el establecimiento y en un momento dado encontramos restos de marihuana, también cintas de ese mismo color donde está la marihuana prensada. Ahora estamos observando una cantidad inmensa de bolsas que se halló aquí en un monte, cerquita de su establecimiento rural. Es una gran cantidad, aproximadamente hay acá fácil 50 bolsas. Que podemos observar, y ahí el quilaje 12K aparece ahí en la bolsa, aparentemente 12 kilos cada uno. Tiene, por acá estamos observando en estas imágenes. Y acá, Lorenzo, si podemos mostrar en la vista de los compañeros. Ahí van a observar que hay restos de la sustancia de marihuana, justamente. Ahí lo vemos en las imágenes, esto está ocurriendo ahora mismo en vivo y en directo, aquí este hallazgo de la droga. Y a pocos metros nada más de acá se encuentra donde hacen la marihuana picada, donde preparan de esta forma que estamos observando en las imágenes. Ahí está. Silvio, Alex y compañeros. Sí, señor. Ahora, ¿es un campamento o era un sitio así, digamos, donde solamente se estaba almacenando esta cantidad de bolsas de marihuana, Raúl? Se estaba almacenando, se estaba guardando. Le voy a pedir a Lorenzo para salir un ratito otra vez para mostrar dónde está el establecimiento, sí, el lugar. Y está a pocos metros nada más de este sitio donde se halló la droga y donde está ahora esta gran cantidad de marihuana. Hay un fuerte dispositivo policial teniendo en cuenta la peligrosidad de este hombre y también ya el antecedente. Acá van a observar ustedes el local donde se encuentra prácticamente la base de ellos. Fíjense, hay una casa de madera con techos de chapa. Ahí dentro de ese primer local, ahí tienen motor como para hacer la marihuana picada y se halló gran cantidad de cinta roja como para poder, en este caso, poner la marihuana prensada ya lista para como salir y posteriormente comercializar. O sea, es un gran operativo que se está llevando a cabo seis allanamientos en total. Cuatro fiscales, cerca de 150 agentes de la Policía Nacional están interviniendo en este operativo. Esto en prosecución, en este caso, de lo que ocurrió aquí en la colonia de Uri Tescue cuando un agente del Departamento de Investigaciones fue herido en la mano. Hay que recordar este caso porque fue un episodio muy confuso. ¿Qué fue lo que pasó específicamente? De la regional de Canindeyú, una de las regionales del Departamento de Investigaciones, el jefe Delgado Arce, elevó primeramente un memo, como lo llaman los agentes de la Policía Nacional, al comandante de la Policía Nacional. Y allí detallaba una causa que pasó. Luego, los agentes que fueron al operativo elevaron otro memo y allí detallaban otro caso. Y por eso que la confusión de lo que habría ocurrido. ¿Qué fue lo que exactamente pasó según la versión? La situación aparentemente fueron para realizar un trabajo de campo. Estaban sobrevolando un dron cuando de repente aparecieron varias personas. Entre esas personas se encuentra un concejal municipal de la zona de Uri Puita. También entre las personas que atacaron a estos agentes. Se realizaron cerca de 100 disparos en el lugar. ¿Y por qué le dispararon en la mano como advertencia a este agente para que no se acerque más hacia el lugar? Amenaza de por medio por parte de este concejal que hoy también se va a realizar el allanamiento de su vivienda. Entiendo. Ahora, Raúl, el objetivo principal es este alias macho, Felipe Santiago Acosta Riveros. Que supuestamente tiene el dominio, el control absoluto de todo el negocio de la marihuana. Incluso pistas clandestinas en ese departamento, Raúl. Es lo que se publica al menos. Y fíjate el primer hallazgo que tenemos acá. Uno de sus establecimientos y la inmensidad también del establecimiento. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es? Es realmente muy grande esta estructura que vemos nosotros y encontramos. Vamos a hablar un poco acá con el... Raúl, esa especie de retiro que estábamos observando recién donde estaba la prensa. Ahí, la prensa para prensar marihuana, evidentemente. No, no, había gente, algún cuidador, alguna persona que supuestamente se dedica a vigilar el retiro. ¿Dai Poli Mabe? No, no, no. ¿Dai Poli Mabe? ¿Doyotopay Mabe, comisario? Sí, yatopaga. ¿En el sentido de personas? No, no le encontramos a ninguna persona. Y seguramente ellos estaban previendo todo, ya lo escuchamos, por movimiento que ya tenemos en el lugar. Pero encontramos justamente, ustedes son testigos. Encontramos este acá al entrar, en este monte. Ahí en la casa encontramos algunos motores que ellos estaban utilizando justamente para el procesamiento de esta supuesta marihuana. Y vamos a seguir más buscando más y a ver si encontramos algo. Cerca de 500 kilos aproximadamente, así a simple vista estaría acá. A simple vista. Y justamente ya hay gente de antinarcóticos ya se va a hacer presente también acá, justamente para pesar y para saber, para los análisis primarios también. Se ve que hay 12, 14 kilos aproximadamente en cada bolsa. En cada bolsa. Y acá estaría por 60, 70, 80 bolsas por ahí. Sí, te escucho, Silvio. Sí, ahora respecto al episodio, insisto, todavía se presenta confuso. O así ya menciona a los reportes contradictorios emanados de la zona de Canindeyu, que derivó también en la remoción del jefe de investigaciones y supongo que a una barrida general también. Porque estoy mirando también el propio subcomandante de la policía expresó sus dudas respecto a la verdadera misión que fueron a cumplir allí los efectivos de investigaciones. ¿No se descarta que se haya tratado un nuevo caso de apriete que salió mal? Aparentemente, según lo que se elevó el primer informe, eso fue lo que generó la confusión. Pero estos agentes que participaron de este operativo y que uno de ellos fue herido, ya declaró ante el Ministerio Público y dio también su versión acerca de lo sucedido. Esta tarde vamos a tener una conferencia donde los agentes que ahora están asumiendo van a brindar esos detalles y también los fiscales. ¿Qué fue lo que dijeron estos agentes que participaron del hecho en sí? Entiendo, entiendo. Estamos pendientes, Raúl. Ahora, ¿puede describirnos cómo llegaron al lugar? ¿Es una zona complicada o de fácil acceso? Es una zona complicada. Tuvieron que romper un candado muy, muy grueso como para poder ingresar a este establecimiento rural. Aproximadamente unos 10 kilómetros de camino de tierra. Entramos en el desvío a Uwipetá. Es asfalto al principio, pero luego aproximadamente 10 kilómetros de camino de tierra que tuvimos que ingresar como para poder llegar a este establecimiento. Supongo que ese concejal de la zona ya está con orden de captura, ¿verdad? Sí. Uno de los objetivos de este procedimiento justamente es el allanamiento también de su vivienda. Ya. Y bueno, a cuidarse, Raúl, una zona bastante difícil también, Alexia. Matías, ¿qué tal es Raúl? Creo que sí. Mirá un poco acá. Podemos mostrar. Y acá, Raúl. No. Y acá, mirá, abajo. Sí. Mirá. Esto ya se perdió. Joapa. Claro. O Ibozasoro, ¿cómo se dice? O Sorola Ibozas. O Sorola Ibozas. Ibozasoro. Y Yuruzoro. Sí. Y bueno, pero son, para ellos son... Deuce y mate para él, Raúl. Para ellos son pérdidas monedas, ¿verdad? Porque el negocio mueve millones. Sí, es un negocio muy grande y una estructura muy grande teniendo en cuenta la denuncia preliminar que aproximadamente 35 hombres emboscaron a estos agentes del departamento de investigaciones. Aparentemente, esa es la primera versión. Claro. Pero vamos a ver qué es lo que... Es un montón. Realmente. Sí, te escucho. No, 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 te decía nomás, y las armas que estarían en posesión de estos delincuentes, digo, pistolas, fusiles de asalto calibre 7.62, 5.56, fusiles antiaéreo calibre .50. No, una logística tremenda, Raúl. Sí, realmente una logística muy grande con la que cuentan. Realizaron más de 100 disparos, pero ni peteindo. Oye, topay, un solo cartucho .50 se encontró. ¿Por qué? Porque limpiaron toda la escena los que efectuaron los disparos. Hasta ese tiempo se dieron. Y claro, los policías que prácticamente pedían por su vida, ¿verdad? No ser ejecutados. Es así, así mismo. Por eso fue que salieron nuevamente del sitio y ahora se está llevando a cabo este operativo muy grande. Esta es una parte nada más de lo que es el operativo general. Ojalá que el resultado no se limite a la incautación de estas bolsas de marihuana, mi querido Raúl. Y vamos a ver, porque realmente para ingresar acá, Silvio, hay realmente un largo camino que en el trayecto seguramente hay una, dos, tres campanas. Siempre se suele tener. Sí. Si uno, dos, tres anillos antes, ya se le avisa. Ya, ¿por qué te van a pegar a Raúl? ¿Van a incinerar ahí? Vamos a ver qué es lo que hacen. No, no se incineran. No, se tiene que quemar ahí. ¿Eh? Tienen que sacar de una zona, no muy bocosas, porque si prenden ahí, se va a quemar todo el bosque. Claro. También hay que estar un poco alejado, no más Raúl. Sí. No, pero andemos a un bebé. No, pero bebé está Raúl. Es acuapo nada, ¿verdad? No, acuapo, yo. Bueno, Raúl, buen trabajo al equipo. ¿Mastía está? A punta para Ibena. No, Matía está por... Ah, ya, ok. No, pero está ahí, claro. Sí, le está apoyando a Raúl. Sí, señor. Bueno, hasta el próximo contacto. Hasta luego, un placer.